Y por un incendio de un tractocamión fue cerrada también la carretera Tecomán-Colima. ¿Los detalles contigo? Arnoldo Delgadillo, adelante. Josué, ¿qué tal? Excelente día, un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Pues de acuerdo con la información que hemos recabado de Profección Civil del Estado, la carretera Tecomán-Colima, con sentido a Tecomán, a la altura de la salada, esta autopista que pues es muy importante debido al tránsito de los tractocamiones que trasladan la mercancía desde el puerto de Mantenillo hacia el interior de la República y en sentido contrario, pues se encuentra cerrada debido al incendio de un tractocamión con contenedor que transportaba papel higiénico. Imagínate, pues este material, obviamente muy clamable, provocó grandes llamas que fueron pues vistas por las personas que por ahí circulaban. En este lugar se encuentra ya personal de emergencias que trabajan en la remoción de el escombro. La circulación, pues en este momento se mantiene lenta y la recomendación como vía externa para el tráfico vehicular es por la antigua carretera libre, la cual se debería de estar tomando a la altura del crucero de Turla. Hasta el momento no se nos ha precisado si existen víctimas fatales, lo que sí es que el incendio fue pues muy muy vistoso por ahí, fue muy grave y ha causado un caos vial en esta, pues la principal autopista del estado de Colima. Hasta aquí mi reporte. Claro, estaremos atentos a actualizar no solamente la apertura, sino también el impacto que va a tener esta en esta importante vía, como ya lo explicas. Arnaud Lo, gracias. Gracias.